Música 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 No, 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 no. No, 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 no Y muchos de nosotros que hayan seguridad en el CIS y otros bandidos que superan en el CIS y bajan. Jodhia es la misma acción bandida en el CIS. Los criminales son los que hacen empleos para que revendiquen, los que hacen beneficios para que revendiquen. Y nos dicen que jodhia para que revendiquen. Los que los policiales son ellos tienen aquí, nace ningún candidato ni a nadie es la decisión de la defensa. Si tienen por la seguridad, los que tienen que hacer una seguridad. ProchYa, la gente también se lo notifica la policía. Yo de hecho, no les voy a la policía. Eso significa que nos mandamos con la organización de la comunidad. Nos mandamos con los compañeros del gobierno y la responsabilidad. Nos mandamos con los chefs de la policía. Por el problema de nosotros mismos mandamos a tordir la dirección del gobierno del Ouest. Porque nos pueden hacer el derecho para que se nos guste o avisa porque la gente iba a denunciar la corrupción. La corrupción es que estamos haciendo. ¡Suscríbete! 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 de el examen que está hecho, de todo el examen que está mal, y se debe revelar que está bien. Así que nosotros tenemos un beso. Si tenemos que gastar, gastar, gastar. Y ahora tenemos que gastar. Si tenemos que gastar, nosotros estamos mal. Un beso que tenemos para pagar. ¿Députa cuántos años te haciéndola en el Estado? No, no me haciéndola desde el 2016. En el ministerio de la Associa. ¿Députa en el ministerio de las social? Sí, desde el 2016, mi trabajo en el ministerio de las sociales. No me haciéndola, no me haciéndola ni en el ministerio de las sociales. ¿Qué es la razón por la que me toucha? La que me conoce este problema. Porque todos los que se han hecho el jefe, el superior y el jefe, la que me dice que me dice que me escribo, que me escribo, que me escribo, que me escribo, que me escribo. Le me dice que me escribo y que me escribo y que me escribo y que me escribo. ¿Y tú siempre trabajas? Sí, siempre me obligasas. Si yo tengo que invertir todo esto, la que me escribo y que me escribo y que me escribo. No, pero cada mes días que me subvenen a las personas en atención a las personas que están en cuenta. ¿Por qué estamos de frente a CIS? Estamos de frente a CIS porque estamos malados. Estamos de frente a la dirección de la Fuerza Socialista. La comunidad de los ministros de la Fuerza Socialista no tenemos nada más que no tenemos ningún problema. Entonces, estamos de frente a CIS para ver cómo se puede hacer CIS, porque sabemos que el ministro de la Fuerza Socialista está en cuenta. Después de la sala 10, el proceso se terminó hasta el julio. Y yo también me obligé a buscar el otro recurso, porque yo estoy en julio. Ok, entonces, yo quisiera que el director de los 4 días, el señor Oriol Ori, él era el ministro de la Fuerza Socialista. Y yo pensaba que no era la educación para hacer el ministro. Por eso, yo decía que si el primer ministro está en empleo, el ministro de la Fuerza Socialista, trabaja en el ministro de la Fuerza Socialista desde el año 2016 a día, Ya me toca, yo creo que era incorrecto para hacer una decisión breve sobre la situación. Porque si la situación está bien, yo tengo que tener que hacer el trabajo, yo voy a la menos que la situación está bien. Porque si la situación está bien, yo tengo que tener que hacer el trabajo. Pero hasta ahora, yo tengo que revelar quién es así. desde todo el examen de todo el tiempo desde el momento nos notificaciones con la policía ya la policía que hay otros control de los milas y pez hay otros policías los control de los policías es eso que nos conversan que hoy día que los tenemos que ser posible hoy día mi papayi ahí mi mamá mi mamá si no hay más si no hay más no hay más si no hay más no hay más no hay más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!